Sábado 23 de noviembre, llega el Club Regatas, el cumple de... Destellos. Guillermo Oves y su banda cumplen 29 años. Los festejamos junto a Grupo Copa 2, Los Conti, Gerardo y Los Chaques, Matías, Sotelo y Los Continuados, Viento Norte, Agrupación Herrera, Anticipadas, en Casetería, Carlos Gardel, Boritas, en Coliseo Disco, y en la Secretaría de Regatas.